Me enorgullece de ser sonorense el gran carácter que tuvieron quienes llegaron primero aquí con nosotros. Que nos tuvieron la visión para decir, vamos a hacer un sonora chingón. No se quedaron conformes. Ese gran ejemplo tenemos. Y así está lleno sonora de gente valiosísima. En Movimiento Ciudadano encontré una organización conformada realmente por ciudadanos donde no hay un carácter individualista, sino que el movimiento va encauzado siempre a buscar los beneficios de la nación. En el movimiento que una sonora es realmente una visión unida. Donde tenemos que buscar la identidad y la importancia individual de cada una de las mujeres y cada uno de los hombres. Porque todos tenemos algo que aportar y que seamos escuchados. Y a mí me gusta mucho escuchar a la gente. Quiero mucho a Sonora. Amo tremendamente a Sonora. Aquí he vivido, aquí quiero morir, lo digo realmente. Pero aquí quiero también que moran mis hijos. Y los hijos de todos los sonorenses que vivan aquí. Y que tengan aquí las oportunidades, el esparcimiento, la seguridad, la salud, la educación. Porque he recorrido a Sonora, porque he conocido a los sonorenses. Para saber qué hay que resolver, para poder definir la visión de cada uno de los sonorenses. En este movimiento cabemos todos, que vean que hay oportunidades, que van a ser escuchados, que tienen ganas de participar, que levanten la mano y que digan yo quiero. Pero necesitamos hacer que todos tengamos un sentido de pertenencia de Sonora y de cada una de las regiones. Tenemos que rescatar el orgullo de ser sonorenses. Para tener un Sonora a todo dar. ¡Suscríbete al canal!